No sé si todavía lo he superado porque como la veo tan chiquitica y tan... Olga Espinosa nunca se imaginó que la primera menstruación le llegaría a su hija con tan solo nueve años. Sentí un poquito de pánico. No, no, es que todavía a esa edad uno no le ve la madurez de tenerle tanta responsabilidad y de verdad que sentí mucho miedo al principio. Así lucía Chloe cuando tenía nueve años. Ahora luce así con tan solo once. Olga dice que notó cambios en ella previo a su primera menstruación. En la piel le cambió mucho, la piel de su cara. El cuerpo le empezó a cambiar muchísimo. De un momento para otro la ropa se le empezó a quedar. El caso de Chloe es un trastorno médicamente conocido como menarquía precoz y según un estudio revelado hoy por la Universidad de Harvard, es una tendencia creciente entre las niñas de minorías raciales, incluida las latinas. El estudio incluyó a más de 71 mil mujeres nacidas entre 1950 y 2005 y reveló que con el paso del tiempo experimentaron sus primeros periodos más temprano. Entre las participantes, 4 mil 918 se identificaron como hispanas, representando un 6.9% del total de las participantes. Según los Institutos Nacionales de Salud, normalmente la pubertad comienza entre los 8 y 13 años, pero algunas niñas negras la podrían experimentar incluso a los 5 años de edad. En las hispanas puede ocurrir poco después de los 6. Según expertos, esto puede causarles a las niñas diferentes enfermedades a lo largo de su vida, algo en lo que está de acuerdo este pediatra que no fue parte del estudio. Aumenta las posibilidades de problemas hormonales como la diabetes y también los factores sociales, porque una niña de 8 años no está preparada mentalmente para poder controlar, mejorar y sobre todo entender lo que está pasando alrededor de ella. Otro estudio publicado en 2022 por el Journal de Salud Adolescente arrojó que esta disparidad podría deberse que los privilegios raciales, económicos y de vivienda exponen a las niñas a factores como el estrés, la obesidad o disruptores de endocrinos. Es importante como padres de familia, si vemos y comenzar a ver esos cambios corporales de nuestras hijas, platicar con nuestros pediatras, porque sí existen muchos medicamentos que podemos nosotros controlar el avance de todas esas hormonas que está viviendo nuestras hijas. Los expertos que participaron en el estudio aseguran que una joven con menarquía precoz debe recibir apoyo psicológico y tener cuidados especiales con su salud personal, Aranza. Muy importante. Yo no sabía de esto y hoy me has enseñado algo nuevo. Muchas gracias. 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 Gracias.